Hola amigos y amigas, hoy voy a hacer un rico postre. Aquí está el postre que voy a hacer de higo. Aquí tengo unos higos, esta es cosecha de mi higuera. Aquí tengo ya una olla de agua caliente, una con el dulce donde lo voy a hacer, que es la rapadura, el piloncillo. Y aquí este poco de agua va a ser porque, les voy a enseñar que es lo que voy a hacer. Le voy a quitar el tronquito, lo voy a abrir así y lo voy a dejar caer en esta agua para que vaya botando la lechita que tiene el higo. Y una crucita aquí para que a la hora de meterlo en el dulce, no tenga esa lechita porque amarga. Miren, esta es cosecha de mi higuera. Hoy se mandó, hoy si tiene bastantes y están madurando rápido. Entonces voy a aprovechar a hacerme un mi rico, unos mis dulces, unos mis ricos higos en dulce. Son ricos higos en dulce. Entonces le abrimos aquí, ve, y los vamos a meter en esta agüita. Y cuando ya esté deshecho nuestro dulce, a esa agua, a ese dulce yo le voy a agregar unos tres clavitos de olor. Ahorita no los tengo aquí. Esta agüita, vamos a bajar el fuego aquí a lo que es el dulce. Porque en lo que se deshace, la rapadura o el piloncillo, vamos a ponerlos estos en agua para que cuando suelte el hervor, le apaguemos para que el... Esto es para que le quite la lechita que despide el higo. Voy a agregarle los clavitos. Miren, unos tres clavitos que tengo aquí. Se los voy a agregar al dulce. Se los voy a agregar al dulce. Y aquí está mi rapadura o mi piloncillo deshaciéndose, ve. Y en esa mielita voy a ahogar estos higos que tengo aquí. Luego les muestro cómo va el procedimiento. Bueno, amigos y amigas, ya nuestros higos ya hirvieron un poquito aquí en esta agua. Se los vamos a pasar para acá para que se terminen de hacer en el dulce. Esos ya poquito les faltaba para estar bien maduros. A mí me gusta comérmelos así crudos, pero que estén bien maduros porque es pura mielita. Con todo y cáscara me los como. Aquí los vamos a dejar a que se terminen de conservar, que absorban toda la mielita. Les sigo mostrando más adelante cómo va el proceso de esto, de este rico postre. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí ya llegó el final de nuestro dulce de higo. Le voy a apagar el fuego. Ahora esperar que se enfríe para la emplatada. Porque están muy calientes y así quedó nuestro dulcito. Están bien cociditos y en lo que se enfrían se fermentan más con el dulce. Luego les muestro cómo quedó. Bueno, amigos y amigas, ya vamos al final de nuestro rico y delicioso higos en almíbar. En dulce. Les voy a enseñar aquí cómo quedaron. Miren. Estos estaban muy maduros, pero esos salieron así. Cuando uno los hace verdes, entonces ya se cristalizan más porque están aguaditos. Entonces, así quedaron nuestros deliciosos higos en dulce. Le vamos a dar una probadita cómo quedaron nuestros deliciosos higos. No quiere despegarse este higo. Está muy raro ahí. Bueno, vamos a probarlo. Mmm. Muy deliciosos. Gracias por ver. Bienvenidos a todos los que están viniendo a suscribirse. Abrazos a la distancia. Se les quiere mucho. Hasta la próxima. Chau.